¡Hola mi gente! ¿Cómo están? ¿Cómo me les va? Espero que estén bien mi gente Bueno, el día de hoy les traigo la parte 10 de los mods random para Leon Ford Como en la encuesta pasada, fue el video que tuvo más votos, o sea, el que ganó Yo les había dicho que les iba a traer ese video, o quizás les traía un video antes Pero bueno, aquí les traigo este video, gracias a ustedes, por petición de ustedes Y bueno, espero que les disfruten, que se descarguen los mods y véanse el video hasta el final Porque lo más probable es que haya saludos, si no hay, no, mentira, sí va a haber Lo más probable es que haya saludos, así que no se lo pierdan Bueno, sin más nada que decirles, pero disfruten el video, los dejo con los mods Bueno papus, este mod es uno que mejora el color del ambiente del juego Poniéndolo más bonito, lo malo es, que algunos mapas son muy oscuros Y otros muy claros, pero eso lo pueden configurar subiéndole o bajándole el brillo a su lefas Pero este es un gran mod de gráficos para cualquier tipo de PC Un 10 de 10 este mod Bueno banda, esta es una skin del The Add Space para el papucho de Ailis La verdad es que se le ve muy bien, y en lo personal me gusta mucho Se las recomiendo al 100 Bueno, sigamos con otro mod del día Banda no me vayan a criticar por esta skin medio pajera para la Rochelle Pero es que era una de las skins que más me dijeron que trajera Así que, ustedes saben que siempre cumplo Así que, si se descargan esta skin o no Pues eso ya es decisión de ustedes Pero yo la verdad, me quedo con la de soy encuergada XD Pero bueno, esta skin está suculentamente hermosa Sigamos con más mods pajeros del día Juas juas Banda no me jodan, pero si es el Wasa XD En época de Halloween Pero es una buena skin así que espero se la descarguen Sigamos con más mods insanos XD No mamen raza pero si es Chagi de Scooby-Doo XD Banda esta skin del Chagi para el Smoker está bien perrona en lo personal Es una de mis skins favoritas para el lenguado Esta skin también trae modificado el sonido Cuando te jalan no más escuchen Papus este HUD es simple pero para variar y no salir de lo original está muy bien hecho Gente esta M4 está bien chulita Es sacada del CSGO y tiene buena animación y es simplemente elegante Para mi la verdad es que es una de las mejores que pude encontrar del CSGO Pero bueno, ustedes verán si se la instalan o no Yo si me la voy a instalar jejejeje Bueno next mod Banda basilense esta Megaman en Left 4 Dead XD Bueno mejor dicho Megaman reemplazando la skin de LoLuis para el LeFast Banda nunca había visto esta skin en la Workshop Y la verdad es que es una de las más piola que he visto Me gusto espero que a ustedes también mi gente Bueno siguiente mod Uff raza no más miren esta skin para el Francis Es demasiada Chad XD aunque no se parece a Francis Más vale se parece al huevón que sale en CSGO Jajaja no se que dicen ustedes Pero bueno sea o no me quedo con esta skin fachera A la verga pero no más miren ese tank sacado del Minecraft XD Esta skin para el tank está espectacular a mi opinión Pero ustedes que dicen esta chula o no Déjenlo saber en los comentarios De mi parte esta es una de las mejores skins para el tank Obvio la mejor de todas es la de Chue Pero esta no se queda atrás Por cierto si quieren la de Chue Arriba en las tarjetas Les estaré dejando otros vídeos de mods Para que vayan a verlos Por si les interesan más mods chidos Pasulefas Bueno siguiente modsito Banda esta skin la traje mayormente por nostalgia Ya que revisando mi carpeta de mods viejos que no he usado Estaba esta que era mi favorita para la escopeta cromada La verdad esta skin es muy bonita y para mi es más que bonita Ya que me recuerda cuando obtuve lefas por primera vez Y le instalé mods desde la workshop Es demasiado sentimental para mi Pero bueno espero les guste a ustedes banda Gente esta AWP dicen que brilla en la oscuridad Pero no se si es verdad Pero lo que si se es que no esta mal para la AWP Aunque se que hay mejores pero esta esta linda Y es muy clean así que no se si la quieren instalar Yo se las recomiendo si quieren un poco variedad Y lo bueno es que trae nuevas animaciones Y el modelo de la AWP es del CSGO Yo uso poca esta arma pero siempre me gusta tenerle skin bonitas Para animarme más a usarla jejeje Sigamos con más mod Huevo mis papus este mod es uno el cual reemplaza el botiquín original Por unas cotufas o palomitas de maíz Como le digan en su país xd el punto Es que ahora este será el nuevo botiquín El cual a mi en lo personal me gustó mucho y está chevere No se ustedes pero yo le doy un 10 de 10 a este mod para el botiquín Se los recomiendo al 100 pero bueno sigamos con más mods del día Ey 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 mi pana Antes de seguir con el video quiero recordarte algo Si te esta gustando déjame tu like y suscríbete al canal Si no es mucha molestia Comparte el video con tus amigos Para que más personas lo vengan a ver Así que Sin manera que decir que sigas viendo el video Bueno banda esta skin para la magnum está bien chula A mi me agrado y me decidí en traérselas en este video Ya que en el anterior no pude Pero bueno espero les guste a ustedes Sé que pueden haber otras mejores Pero sé que esta les gustará a muchos Así que se las recomiendo mucho Simplemente go Bueno next mod Gente Ahora las píldoras son reemplazadas por esta cerveza happy del bananero Que esta bien gozu xd Esta lata de cerveza esta bien calidad Con un nuevo sonido Cuando la agarras y te la tomas Que le da un toque de chulada a esta skin Le doy un indiscutible 10 de 10 Más go dichada a esta skin xd Bueno next mod Che gente estas skin para las dual pistol O las doble pistolas están bonitas Pero eso se bajan un poco los fps Aunque si tienen una pc decente No lo notarán Pero si tienen una patata de pc Como la mía xd Pero fuera de esa es muy bonita Y brillan en la oscuridad Y se ven chulas con un nuevo sonido de disparo Y de recargar que le da más realismo Y sus nuevas animaciones Que esta bien perdonas Hacen que le de un 9 de 10 a este mod Banda no mas miren esta chulada de skin Para el AK-47 Que la verdad me encanta mucho Incluso esta skin es proveniente del CSGO Igual que la m4 que mostré al principio Gente creo que debería de traer un pack de armas del CSGO Para el LEFAS Ustedes que dicen Déjenmelo saber en los comentarios Para saber si quieren video Bueno sigamos con mas mods del di- Gente esta es otra skin Más de las que tenía guardada En mi carpeta de hace varios años Y me encontré esta skin suculenta Para el coach Que la verdad es una belleza Esta es la skin del Alberto Esquer Del presidente Evil xd 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 Bueno esta skin está muy bien detallada Y mordeada Así que No se que esperan para instalársela a su lefas Para finalizar Rápido una joya este mod Bueno mi gente eso han sido todos los mods del video del día de hoy Espero de verdad de todo corazón les haya gustado el video Que haya sido de su agrado Y bueno antes de irse quiero recordarles que si no se han visto las partes anteriores Arriba les estaré dejando en la tarjeta Les estaré dejando una lista de reproducción de todos los videos de mods random y animaciones Y demás que he subido del led Y en el video que estará apareciendo en pantalla La parte 9 la parte anterior que ya subí Por si no se la vieron pues vayan a echarle un ojo Y bueno sin más nada que decir mi gente Soy tía Alex Y nos vemos en la próxima Saludos a todas causas